El 12 de febrero vamos a ganar, porque los venezolanos votarán a conciencia y saben que lo que tenemos por delante no es un juego de niños. Se trata de salvar o de perder a Venezuela. Soy absolutamente independiente de intereses políticos o económicos y tengo la experiencia como ninguno para que en mis manos no se pierda la victoria.